Miren nada más el desastre que tengo aquí, es un caos, no encuentro cargador cuando necesito, no sé, estos cables se enredan, ya no sé de cuál es cuál, un caos que no más, ahora tengo una excelente idea. Miren. Miren. ¿Qué les parece esta idea? Estoy feliz, ahora sí voy a encontrar el cargador, el cable que necesito. Genial. Bueno pues, espero les haya gustado la idea tanto como a mí y nos vemos en un próximo video. Gracias a todos, bendiciones, adiós.